¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos sean a su programa Solista Huacán y su gente. Mi nombre es Gerardo de Jesús López Trujillo y de verdad es un placer volver a estar con ustedes después de una ausencia pues casi de un mes, mes y medio, ya que por problemas de salud estuvimos fuera del aire, pero bendito Dios pues ya pasamos todo este proceso de la enfermedad y pues ya estamos listos para continuar con esta serie de entrevistas que realizamos a personajes muy, muy particulares aquí en Polo Nuevo Solista Huacán. Gracias por esperarnos este tiempo de ausencia y pues de verdad lo vamos a seguir haciendo con mucho gusto este programa, nos han estado preguntando que para cuando salía el siguiente programa este material ya lo tenía grabado antes de que pues me enfermara de esta pandemia que está pegando en todo el mundo pues en esta ocasión nos tocó a nosotros, a mi esposa y a un servidor, tuvimos que estar aislados pero bendito Dios fue una enfermedad muy favorable en síntomas y pues ya estamos listos y pues a partir de ese momento, saben que nos dijeron también que teníamos que entrar en una dieta rigurosa para poder ir eliminando algunos males que nos dan a quejar, así que si me ven más delgado no es que no me den de comer, simple, sencillamente estamos llevando una pequeña dieta cambiamos el hábito de alimentación, estamos tratando de cambiar nuestro hábito alimenticio para tener una mejor vida llena de salud pues amigos, sin mayor preámbulo estamos iniciando este programa y pues el día de hoy vamos a llevarles una entrevista de nuestro amigo el señor Wilfrido Juárez ¿Quién es él? Pues es un excelente escultor en madera un excelente fabricante de cabezales de camas con labrados muy bonitos y por supuesto también un excelente carpintero el señor Wilfrido Juárez se encuentra ubicado en el barrio San Anastasio y es uno de los grandes escultores de este municipio de Pueblo Nuevo Solista Huacán ustedes van a poder ver directamente en la entrevista que nos concedió ahí en su taller su domicilio particular y también posteriormente nos envió imágenes de sus trabajos que ha realizado a lo largo de muchos años así que un agradecimiento al señor Wilfrido Juárez a su familia, a su hija, a sus hijos y por supuesto a toda esa familia que está dedicada a la escultura y al trabajo de artesanías así que vamos a iniciar con esta entrevista y espero que lo disfruten al igual que nosotros adelante por favor ya regresamos y por supuesto nuevamente muchas gracias ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes pues el día de hoy me encuentro en el taller del guerrero azteca de mi buen amigo Don Wilfrido Juárez Juárez pues Don Wilfrido muchísimas gracias por recibirnos aquí en su taller directamente donde se hacen las esculturas que usted trabaja pues muchas gracias Don Wilfrido por recibirnos pues gracias a ustedes a veces que a veces me da gusto porque a veces a veces de repente miramos un videito por ejemplo yo a veces me gusta me gusta ver videos por ejemplo de gente que está trabajando labrando madera entonces de ahí sacamos esa imaginación y ya este en base a eso trabajamos aquí las esculturas así ahorita verdaderamente casi no tengo porque hago una y la vendo afortunadamente tiene usted buena clientela hago uno y la vendo y si no pues ya le entregamos acá al señor este sí muy bien amigos pues aquí en el caso de mi buen amigo le vamos a decir Don Alex porque dice que así lo conoce aquí en su casa aquí en mi familia sí entonces pues Don Alex díganos cuántos años tiene que usted esté metido en la carpintería porque también nos dice que usted hace relieves para cabezales y cuántos años en la elaboración de esculturas de esculturas tiene aproximadamente 27 años 27 años que trabajo yo la madera haciendo esculturas los labrados empecé un poco más antes cuando era yo cuando era yo chamaco sí sí empezaba yo este a hacer con una punta y un cuchillo porque no tenía nada de herramienta con la punta y un cuchillo hacía mis labrados en alto relieve y ya le vendía yo por ejemplo a un amigo ajá ya aunque sea barato le vendía yo así pero ya de repente mi papá el difunto de mi abuelo creo que este dejó por ejemplo esto un fierrito así este de los formoles sí los formoles y yo no sabía ni para qué me iba a servir pero ya le empecé a a moldear meramente las figuras ajá y ya de ahí este se me puso bueno como se empecé a dibujar y sabía dibujar ha sido la figura y ya le iba yo cortando le iba yo cortando le iba yo cortando y pues hasta que le dio usted forma hasta que le di forma tiene 27 años y habla usted de su abuelo de su padre ellos se dedican a elaborar trompos ahorquetas me decía las ahorquetitas sí las ahorquetas de los tiradores sí nada más ellos nada más eso nada más aprendieron ellos pues no creo que una imaginación que les daría el difunto mi abuelita ajá sí sí porque yo meramente que nomás empecé a hacer las orquestas y los trompos y de ahí se me fue imaginando veía yo por ejemplo alguna raíz así retocida le buscaba yo forma y la vendía yo porque aquí hay algo muy importante don Alex casi todos los que se dedican a esto primeramente son muy creativos sí exacto y enseguida tienen que tener mucha imaginación pongamos ven este pedazo de madera pues ya se empiezan a imaginar que pueden hacer no sé qué algún pescadito no sé algo o sea ustedes tienen mucha imaginación sí se trabaja más pura imaginación usted no tiene patrones no todo a base de pura imaginación pura imaginación pura imaginación por ejemplo si veo una figura por ejemplo un caballo ajá yo me lo imagino el caballo cómo es el caballo dónde tiene este por ejemplo las venas las venas y todo pues así se hace el caballo qué tan difícil es hacer un trabajo don Alex como por ejemplo pongamos un caballo un búho un águila es que hay de todo un poco por ejemplo los búhos para mí son una cosa bastante fácil ajá por ejemplo un delfín para mí se me hace fácil primeramente hacer ese tipo de trabajo los búhos meramente dándole forma solo con la pura hacha puedo hacer como unos como 5 o 6 en el día 5 o 6 al día 5 o 6 al día de ese tamaño oiga este yo creo que ya en el caso del bueno el delfín como es liso es darle nada más la forma la forma en el búho dale la forma y yo creo las plumas las plumas las plumas exactamente las plumitas de sus clientes que es lo que más le piden las águilas las vírgenes de guadalupe por ejemplo este hecho bastante San Judas Tadeo ajá y de ahí los búhos los búhos que no sé que le ven hay unos por ejemplo que lo utilizan para una cosa otros lo utilizan para otra cosa y este dependiendo del uso si dependiendo del uso porque el búho es sinónimo de sabiduría de conocimiento de inteligencia pero bueno algunos otros lo utilizarán para otras cosas pero usted lo hace no claro de hecho si nosotros hay que ver que le hace así es oiga don Alex este que trabajo es el que más le ha costado trabajo realizar porque yo creo que si se nos facilita pero en algún momento algo se complica por ejemplo a veces se complica por ejemplo se da cuenta que me piden un rostro un rostro humano ya lo he hecho ya lo he hecho pero le digo a veces yo se me complica le dije que me traigan solo la imagen nada más por ejemplo una fotografía si 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 yo quiero ver a la persona ver a la persona imaginármela como está y ya independiente la fotografía la fotografía independientemente de la imagen usted quiere ver el rostro para que usted también se quede con esa imagen y ya lo pueda trabajar ajá si lo he hecho o si no cuando menos la foto pero tengo que ver ambos perfiles ambos perfiles para ver como es que está acá como es que está acá para darle el equilibrio en la figura si la proporción exactamente es muy importante la proporción porque muchas veces pues cualquiera de nosotros puede decir bueno voy a dar forma a esto y queda desproporcionado todo a torcir ¿verdad que sí? ¿no trabajan ustedes sobre medidas sobre bases o es pura en cuestión de por ejemplo de los labrados en alto relieve si se trabaja así por ejemplo una cama se tiene que por ejemplo medir sacar el centro ver que que tanto que tan grande la quiera la figura hay un chingo para que sea proporcional proporcional si exactamente tiene que quedar centrado nos platicaba Alex usted también trabaja con los señores carpinteros que tienen hacen compromisos con la clientela y les piden algún relieve usted también lo hace si claro a eso trabajamos meramente por ejemplo yo salgo por ejemplo a Tapilula Ishuatán Ishtacomitán salgo por ejemplo y eso me habla ya tienen mi número me hablan y ya voy a hacer ese labrado ya me mandan imágenes esta es la imagen que quiero ya me la imagino también me imagino que hay que trabajar en puertas en muebles de casa si exactamente parte de provenzal por ejemplo las sillas que vienen así retorcidas se les labra hay unas que se le hacen como garras de león como garras del dinosaurio ajá si si todo eso lo hacemos nosotros perfecto oye señor Alex que tan caro está ahorita su trabajo o tan barato o sea usted de acuerdo con lo que hace el cliente le regatea le dice oye cuánto parece que pongamos 500 no pues 300 o sea usted cree que le dan el valor su trabajo ahorita verdaderamente aquí no aquí está muy bajo porque por ejemplo a veces que entrego nada más así entrego las figuras meramente así en blanco ajá no este me lo regatea si lo regatea al menos que venga por ejemplo un cliente de fuera que vienen los clientes de fuera pues ya este ya se vende se vende bien a buen día ellos como que reconocen más su trabajo si exactamente yo estuve cambiando realmente aquí en Guadalajara y veo que y aquí de Chiapas a Guadalajara no pues allá si la pagan bien si o sea y sobre todo los artesanos fuera de Chiapas le dan mucho el valor del artesano o sea saben el esfuerzo la agilidad mental la elaboración y como que la gente lo paga con gusto si aquí en Chiapas como que no como que si no y si no porque hay competencia bueno aquí en el pueblo no hay competencia no hay competencia pero saliendo por ejemplo a Tuxo si hay otros escultores que también trabajan la madera ya ellos le dan otro precio si oiga y que tan difícil se ha puesto ahorita la situación en cuestión de conseguir madera la verdad la madera es que se está complicando ya este conseguir las las piezas por ejemplo esos trozos que están ahí tirados los tumbaron los arbolitos pero porque creo que van a parar una cabaña no que van a hacer entonces ya está muy complicado conseguir peor aquí en el pueblo ya no se consigue o sea usted propiamente si alguien va a tirar un árbol y sale medio descuadrado que ya no le sirve para polines y todo ya le avisan si exactamente o las horquetas hay unas que ya no le sirven lo dejan tirado unos lo utilizan para leña nosotros lo servimos para elaborar lo que unos lo utilizan para elaborar la comida y todo eso usted le sirve para darle vida para darle vida a la madera vida en el sentido de que les da forma si por ejemplo de un gajo ya se me facilita para mi por ejemplo saco un gallo troco los gallos los españoles que según que salían antes de colitas eso lo sacamos ya de una horqueta o un caballo quiere decir que para usted no hay desperdicio en la no nosotros no hasta piezas pequeñitas lo trabajamos le dan forma si muy bien don Alex oiga y este alguien de su familia que se esté dedicando que quiera seguir sus pasos mis hijos mis hijos son los que por ejemplo aquí trabajan conmigo ellos les enseño por ejemplo a veces me traen este algún cabezal de cama puertas y aquí los trabajamos ya ellos lo hacen y si les gusta su trabajo pues le está costando un poco le está costando malos las figuras así en bulto si en bulto esto un poco pues bien amigos ahí estamos disfrutando de esta entrevista y conociendo las diferentes técnicas y las diferentes maderas con la que el señor Wilfrido Juárez trabaja ahí en su taller en el barrio San Anastasio vamos a esperar sus comentarios y de verdad me da muchísimo gusto compartirles que ya llevamos más de 3500 reproducciones de los videos anteriores y eso me da muchísimo gusto así que por favor no dejen de compartir y por supuesto de sugerir este programa que lo hacemos de todo corazón es momento de irnos a nuestro primer corte comercial y por supuesto ya sabe cualquier regalo para alguien muy especial acá en Pueblo Nuevo lo consigue en Creación de la Educadora en Avenida Central Poniente número 15 Barrio Guadalupe por supuesto en Pueblo Nuevo Solista Huacal Creación de la Educadora muchísimas gracias por patrocinarnos y vámonos al corte y ya regresamos con la segunda parte de esta interesante entrevista suéltala por favor Creaciones la Educadora en Pueblo Nuevo Solista Huacán Creaciones la Educadora es regalos para toda ocasión peluches y un amplio surtido en materiales para manualidades y decoraciones además en Creaciones la Educadora usted encuentra un amplio surtido en juguetería visítenos estamos ubicados en Avenida Central Poniente número 15 atendido por su propietaria profesora Laura Patricia Pola Obando somos Creaciones la Educadora en Pueblo Nuevo Solista Huacán Chiapas muy bien amigos continuamos con nuestro programa y déjenme decirles que este programa es el vigésimo primer programa que estamos realizando pues ya tenemos anteriormente 10 programas con entrevistas muy interesantes así que ojalá las pueda ver los ratos que usted desee ahí en casita en su móvil en su computadora donde usted guste lo puede ver en nuestros programas los 10 anteriores programas continuamos con esta entrevista con el señor Wilfrido Juárez y por supuesto en esta segunda parte de la entrevista que nos concedió le recuerdo que este señor artesano tiene su taller allá en el barrio San Astacio y usted puede llamar y mandarle un mensaje por ahí voy a estar poniendo el número telefónico donde puede comunicarse con el señor Wilfrido cotizar algunos precios y por supuesto pídale toda la gama de trabajos que ha realizado ojalá ojalá usted le pueda adquirir un trabajo de calidad de señor Wilfrido Juárez así que vamos a ver esta segunda parte y ya regresamos para el término de este programa entonces te lo voy enseñando pero así tranquila tranquilamente tampoco porque ellos no tienen la misma imaginación que yo la tengo mire realmente cada uno de nosotros viene con un don y usted ya tenía el don del dibujo de la creación por eso desde pequeño con lo que agarraba ya le estaba dando forma y no es que a sus hijos se les complica lo que pasa que ellos a lo mejor tienen otro don y se les complica pero si tienen un buen maestro van a aprender todo lo contrario de su niña ella es mi alumna de la secundaria y es muy buena dibujando o sea de ahí yo le dije oye hija dibujas muy bonito le digo es que mi papá ya me platicó de usted entonces quiere decir que ella si le heredó la habilidad del dibujo y todo y pues que bueno lo felicito que a sus muchachos aunque les cueste un poquito pero entonces yo creo que es un trabajo noble verdad si claro no hay todo uno bajo sombra aquí para otros que están meramente en la calle por ejemplo trabajando se hace un poco más difícil entonces aquí yo estoy aquí en mi casa tiene usted su propio horario ni quien me carreré por ejemplo salgo a trabajar en las carpinterías yo pongo meramente en este horario ahí y al destajo depende de mi avance perfecto es el dinerito muy bien pues este a donde lo pueden localizar aparte de aquí de su domicilio si algún amigo ahí que nos esté viendo necesita algún trabajo si nos puede regalar su número por favor es el 919 102 1390 muy bien amigos pues anótenlo ahí para nuestro amigo Alex que vive en el barrio San Asasio nos puede regalar bien su dirección estamos en segunda avenida sur poniente sin número barrio San Anastasio se llama taller de artesanías el guerrero el guerrero le puse el guerrero azteca y de ahí es el guerrero águila el guerrero águila es el guerrero águila uno que está allá creo que lo tengo en una imagen en una imagen el guerrero águila muy bien muy bien si porque yo ahí vi entonces es el guerrero azteca pues sobre qué precio estamos hablando don Alex pongamos un búho o un águila ya terminada barnizado sobre cuánto estaríamos hablando es que depende de la forma en que esté por ejemplo el caballo reparando sale un poco más barato que el caballo que esté parado con las cuatro patas por la madera que por ejemplo de ese trozo grande sale un caballo algo grande vertical pero a ver nosotros bueno por ejemplo yo se me hace más fácil hacer un caballo reparando por la hebra por la hebra de la madera que si el trozo está así pues el caballo sale más o menos aproximado por acá entonces si se quiere hacer meramente un caballo así parado con las cuatro patitas entonces se necesita el tronco algo grande para que la hebra quede así paradita y no quiebre las patitas porque como son delgadas ah perfecto si 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 tiene todo su detalle y en base a eso de lo que usted utiliza madera es el costo del arpe que usted hace del trabajo si dependiendo de la madera que se trabaje también muy bien don Alex que tipo de madera trabaja usted por ejemplo aquí nosotros que trabajamos aquí lo que más trabajamos es pin el cedro el cedro por ejemplo en las imágenes se necesita que haya buena madera buena madera buena madera este guanacastle si y la madera que más se utiliza aquí de ciprés es buena madera también para trabajar si dependiendo meramente le digo como nosotros lo vendemos meramente así depende de la madera le damos el precio muy bien barea para el precio veo que aquí tiene usted nos puede usted ir explicando más o menos dónde y cuándo utiliza cada una de sus herramientas veo que este es su fuerte si no con esta chica meramente yo le doy toda la forma toda la forma ya donde no entra esta ya empieza a utilizar los formones estos formones ya las utilizamos para para irle dando forma más los formones los formones y este que es un mazo el mazo ya este se utiliza por ejemplo para hacer la crin de un caballo y eso se va cortando es el manejo de la mano también exactamente muy bien esto lo trabajamos nosotros yo trabajo pura herramienta que yo las mando hacer si yo las mando hacer ah perfecto usted le adapta sus mangos y todo eso si yo le voy adaptando y es que como trabajamos meramente con estos mazos se quiebran de madera se me han quebrado varios le pongo protector acá para que aguante resista mala madera muy bien muy bien don Alex veo que si tienes algunas por aquí adaptadas si por ejemplo le refuerzo por este fierrito le tengo así este para que aguante porque si no rápido y es que yo trabajo meramente con fuerza con fuerza para avanzar le doy con todo es que ya se donde le voy a quitar algún pedazo grande ya le doy con todo ya no ya no le tengo lástima a las hormonas ya de repente se parte muy bien don Alex pues este amigos voy a enseñarles lo aguante usted don Alex para subir aquí su proyecto que tiene por acá don Alex vamos a limpiarle ahí mire a ver a ver a ver nos puede usted explicar don Alex que es lo que va usted a hacer con con este con este trozo de madera miren lo que yo voy a hacer en este en este trozo es pura imaginación este trozo se cayó de un árbol donde le tumbaron con motosierra entonces yo voy a sacar la cabeza de un caballo ya toda la forma de acá ya lo tiene de la clink ya no le voy a ya no le voy a quitar nada porque le da le da forma le da forma le da vista así es entonces lo voy a sacar retorciendo acá va a salir la trompa aquí veo que ya le está dando forma la oreja la oreja va a salir va a salir una de acá ah bien la otra de acá entonces esta es parte de la clink que está volando en la parte de adelante si de la frente del caballo entonces aquí voy a sacar la trompa acá y ya luego le voy a le voy a botar una orilla de acá para que este forme lo que es el pescuezo aquí del caballo sería propiamente lo que es el cuello hacia la trompita si exactamente va a estar así tantito retorcido pues realmente mucha imaginación don Alex yo creo que desde que lo traen ya usted se empieza a imaginar que es lo que va a hacer si exactamente si yo ahorita por ejemplo este me lo imaginé y voy a empezar con este pero pero ya ya es un poco tarde por ejemplo este al rato lo tengo listo ya bueno vamos a comprometerlo a don Alex amigos le voy a dejar mi número a don Alex y en la tardecita mándeme usted una foto para que lo montemos en el video al final como quedó su trabajo no no terminado pero al menos ya un avance ya con la forma que tenga no y pues con toda la experiencia que se tiene pues yo creo que más tarde ya queda listo y por si algún amigo está interesado pues ya tienen el número de teléfono de aquí nuestro buen amigo don Alex para que se ponga en contacto en cuanto más o menos quedará este caballito don Alex el precio si ya terminado ya barnizado y todo ya barnizado por ejemplo así como está con unos 700 700 una aproximada bueno pues vamos a verlo ya si Dios quiere el lunes venimos ya estará nuestro nuestro programa para ese día pero bueno para al menos ponerlo en las redes sociales como queda el trabajito y si alguien se interesa o alguien quiere hacer negocio pues directamente don Alex si exactamente don Alex pues este felicitarlo por su trabajo ya saben amigos vive aquí en el barrio San Anastasio pueden preguntar por por nuestro amigo Alex o diga usted por favor como lo ubican aquí en el barrio porque yo vine esa ratito preguntando y me dieron un nombre que dije bueno no sé aquí en el barrio como lo ubican bueno aquí los amigos me dicen Bifi 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 me dicen nuestros amigos por el nombre de Wilfrido por el nombre de Wilfrido por ejemplo le digo parte de Guatán Tapilula me dicen Guilo Guilo acá mi familia me conoce por Alex bueno tiene cuatro nombres así que no sé por qué si es por mañoso don Alex su familia Alex su mamá ella pues casi no muy este no no como le dice me dice como Wil Wil mi Wil no me da así más o menos no 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 ni ella no le da no le da el nombre que le puso está muy enredado está muy enredado está bien don Alex pues yo lo yo le agradezco su tiempo don Alex este video se va para varios amigos tenemos varios amigos en Estados Unidos y en Canadá que nos ven quiere usted mandar un saludo para toda la paisanada que está por allá por aquel rumbo pues pues sí la verdad a todos los amigos meramente que se van allá por quererse ganar un centavo más porque aquí como está un poco como le digo está un poco bajón pues enviarles todos meramente toda mi gratitud a todos mis amigos tengo parte de mi familia también allá en los Estados Unidos mi hermana que igual se fue hasta España en España en España está bueno pues le vamos a mandar a su correo y a su whatsapp para que le mande a su hermanita también que lo vea sí claro y en España está su hermano entonces tengo familias aquí meramente que son mis mis sobrinos que están en los Estados Unidos Canadá hay algún familiar Canadá había un mi tío pero acaba ya de regresar perfecto bueno don Alex pues ahí nos están viendo nuestros amigos nuestros paisanos y también en otros estados de aquí de la República Mexicana y en lugares de Chiapas tenemos varios amigos que son nativos de Porono y viven en Tuxla viven en Tapachula y todo pues también ellos están pendientes del programa y creo que le va a dar gusto ver su trabajo don Alex y de antemano felicitar sí claro y luego a ver aquí por ejemplo ahorita no ve ninguna pieza sí 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 pero tengo en mi celular tengo imágenes mándemelo usted por favor ya me da su número y ya le mando al final así es amigos pues don Alex yo le quiero agradecer mucho esta entrevista seguirle deseando éxito sigue usted siendo un papá responsable tiene usted buenos hijos y le está dejando muy buena herencia don Alex gracias gracias la verdad muy buena herencia porque esto es arte esto es cultura y aparte de esto se ganan unos centavitos a toda hora muy bien don Alex Dios lo bendiga igualmente y pues amigos desde el taller de nuestro buen amigo don Alex Juárez Juárez o don Gulfido Juárez Juárez en el taller de artesanías el guerrero guerrero águila águila informó para solista huacán y su gente el profe Lalo muchas gracias pues bien amigas amigos hasta ahí llegamos con esta entrevista que nos concedió el señor Wilfrido Juárez y le recuerdo es un excelente escultor un excelente carpintero que usted le puede cotizar y a realizar lo que usted desee ahí en su taller de trabajo en el barrio San Anastasio de verdad hay que impulsar todo este tipo de actividades de artesanos y personas productivas en este municipio de por el nuevo solista huacán y sobre todo sabe que son personas natas ellos no fueron a una escuela de artes ellos lo traen lo que ellos les crean y hacen es por propia naturaleza por propia creatividad y de verdad tiene excelentes trabajos al término de este video enseguida les voy a presentar todas y cada una de las imágenes que me envió don Wilfrido para presentarles a ustedes y que conozcan el trabajo que ha realizado a lo largo de muchos años en este municipio de por el nuevo solista huacán y también nos dice el señor Wilfrido que va a trabajar en algunos municipios que lo llaman para hacer algunos trabajos especiales y que bueno que bueno que tenga mucho trabajo de verdad lo felicito y que Dios lo siga bendiciendo a él y a su familia y a ustedes amigos no me queda más que agradecerles si pueden ponerle me gusta el video compartirlo por favor hágalo porque aparte que le han de a conocer lo maravilloso de este municipio de Polonuevo colaboramos con la gente productiva la gente de bien de Polonuevo dando a conocer a Chiapas al mundo y a México que en Polonuevo hay muchísima gente valiosa muchísima gente que vale la pena dar a conocer su trabajo y sus actividades así que pues y además un saludo para todos mis amigos de los diferentes municipios de los diferentes estados y por supuesto a los amigos que están allá en Estados Unidos en Canadá trabajando muy duro para que tengan una vida mucho mejor yo les deseo que de verdad les vaya muy bien que Diosito me los cuide y saben que aquí Polonuevo los espera muchas gracias muy buenas noches soy Gerardo de Jesús López Trujillo me dicen de profe Lalo y de verdad me dio mucho gusto nuevamente estar con ustedes hasta la próxima semana con una nueva entrevista con un ciudadano ejemplar de este municipio Pueblo Nuevo Solistahuacán hasta la próxima Creaciones La Educadora en Pueblo Nuevo Solistahuacán Creaciones La Educadora es regalos para toda ocasión peluches y un amplio surtido en materiales para manualidades y decoraciones además en Creaciones La Educadora usted encuentra un amplio surtido en juguetería visítenos estamos ubicados en Avenida Central Poniente número 15 atendido por su propietaria profesora Laura Patricia Pola Obando somos Creaciones La Educadora en Pueblo Nuevo Solistahuacán Chiapas La Educadora La Educadora La Educadora Gracias por ver el video.